A LASILU, a los medios de comunicación, su presencia en este primer año, digo en este primer día laboral de este año 2024, en donde afortunadamente contamos con la presencia de todos y todos ustedes, los medios de comunicación, que siempre, como lo hemos dicho, son el canal idóneo para llevar a cabo información, para trasladar información de las acciones del gobierno municipal a toda la ciudadanía villalvarensa. El día de hoy nos acompaña la presidenta municipal, quien hará del conocimiento de la sociedad villalvarensa una actividad muy importante que se viene realizando desde el año 2022, desde el principio del año 2022, que tiene que ver con la recolección de ramas y cacharros. Una actividad que fue ignorada, que no fue realizada durante al menos dos trienios antes de que iniciara este gobierno, y que sensibles a esa situación el gobierno de la presidenta Tey, atendiendo también los comentarios, las peticiones y las exigencias de la ciudadanía, son que se tomaron como base esos argumentos para regresar esta actividad importante que tiene que ver con el saneamiento básico, ya sea en los hogares y también el retiro de ramas y cacharros de la vía pública, para mejorar nuestra imagen urbana. En ese sentido, le cedemos el uso de la voz a la presidenta municipal para que nos dé a conocer este programa de trabajo. Muchas gracias, gracias secretario, gracias Karim. Decirles a todos y a cada uno de ustedes que deseamos de corazón que este 2024 venga lleno de paz y prosperidad para cada uno de los hogares de nuestro municipio, del estado y del mundo entero. Comentarles que en este año 2023 se recogieron aproximadamente 1,440 toneladas entre ramas y cacharros, que se compró también un camión a cielo abierto exclusivamente para atender el programa de ramas y cacharros. Y en este 2024, como bien lo refiere el secretario, se atenderán las 191 colonias que tenemos en nuestro municipio, pasando por lo menos seis veces al año por cada una de las mismas. De tal manera que les pedimos a las personas que, una vez que ya conozcan este calendario, que nos ayuden a respetar estas fechas. Es muy importante porque si queremos tener una ciudad limpia, si queremos tener un municipio limpio, pues nosotros como administración debemos de generar en las condiciones, pero también a la población le pedimos de favor que nos ayude respetando estas fechas. El calendario ya está disponible en la página del municipio del Ayuntamiento de Villa de Álvarez 2021-2024. Cualquier reporte se atenderá mediante la plataforma La Villa Digital y a los números telefónicos 312-31-3001 y 312-31-627-08. Decirles que también vamos a tener otro programa que es muy importante, que tiene que ver con centros de acopio para los arbolitos de Navidad. Sabemos que ya pasa la temporada y luego los hogares no saben qué hacer precisamente con estos arbolitos. De tal manera que ahí en la Dirección General de Servicios Públicos, ubicado en la calle 4, 4, 5, desde la reunión de la comunidad de Compostadre I. No hay que ver con los mesinos que se meten en el gobierno y también en la Dirección de Mantenimiento, ubicado en el Tableta de Fiscalía Málvaro... ...de que estuvimos trabajando tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero, porque sabemos que son los días cuando hay mayores festividades, por consecuencia hay mayor cantidad de basura. En un día normal se levantan aproximadamente 130 toneladas por día de basura, el 25 de diciembre se levantaron 180 toneladas y el lunes primero de enero de este año se levantaron 195 toneladas. Imagínense si no hubiéramos hecho esta actividad, o sea, también la contaminación que habría en los hogares de nuestro municipio. De tal manera que quiero agradecerle a nosotros también a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros. Gracias. Son seis veces que vamos a pasar en el año a cada barrio, a cada colonia. Decirles que esta comunicación la vamos a tener también con lo que son los presidentes y presidentas del comité de barrio, de tal manera que también en la comunicación asertiva tengamos nuestra mejor herramienta para que esta recolección sea más asertiva, más eficaz y más eficiente como se la merecen las y los villalvaretes. Gracias, presidenta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esta información que ya dio a conocer la presidenta municipal, y que aquí tenemos un cartel con esta información que será colocada en las oficinas, que se le habrá de entregar también a los presidentes del comité de barrio, esta información ya está en la página de internet del gobierno municipal, entonces la población puede consultar directamente en nuestra página para que puedan descargar este calendario. Además, durante este primer mes de trabajo vamos a estar entregando una información que las familias podrán tener a disposición en sus propios hogares con esta misma información también. En ese sentido, información va a haber, mucha, agradecerles que ustedes también sean el conducto para que esa información llegue a las familias villalvarenses, y lo que, como se comenta ya por parte de la presidenta, sería importante respetar las fechas aquí establecidas. ¿Esta planeación qué les deja a ustedes como autoridades de realizar las preguntas con anticipación? Pues nos deja también, bueno, la proyección de que se pueda, sobre todo las personas se puedan organizar, puedan hacer también la limpieza de sus hogares, y sobre todo también que puedan cortar las ramas, ¿verdad?, de sus arbolitos, de tal manera que con un orden, como lo especificamos aquí, pues este programa sea mucho más exitoso, pero sobre todo que sea muy ordenado, que para nosotros es lo más importante. Nosotros desde la administración queremos tener una ciudad limpia, queremos tener un municipio limpio, pero para eso necesitamos generar las condiciones. Es por eso que con esta calendarización, pues nos permitirá, una, por medio de la comunicación asertiva, el que las personas realmente puedan ajustarse a este calendario, de tal manera que nosotros hagamos lo conducente, de tal manera que tengamos, reitero, una ciudad muy limpia, como nos merecemos las y los villalvarenses. Presidenta, ¿recomendaciones para la curva de árboles? Y sobre todo, hay árboles que son bastante trondosos, que ya ocupan, digamos, no, o sea, de alguna lúa, de la polla de alguna lúa para ser descolados, por el riesgo que representan algunos tan impecables, ¿hay un que va a ser la discusión? Yo creo que es muy importante, pues, tu comentario, sobre todo porque tenemos, como bien lo refieres, un arbolado muy bonito en el municipio, pero también un arbolado que no se ha cuidado precisamente a su crecimiento y que hoy tenemos, sí, una complicación, porque hay muchísimos árboles que ya, sus ramas están entreveradas entre los cables de Comisión Federal de Electricidad. En ese caso, lo que nosotros hacemos desde la administración es ser gestores precisamente con la Comisión Federal de Electricidad para que ellos hagan lo propio. Hay algunos otros árboles, ¿verdad?, que también ya crecieron muchísimo y entonces que sí se utilizarán alguna, necesitaremos utilizar alguna grúa. Y me refiero precisamente a una petición que tienen muchas personas en lo que son las sedes verdes y los jardines. Ahí, poco a poco, nosotros vamos a ir también programándonos para hacer esta pod, que es, de verdad, es muchísima. Nos va a costar un poco de tiempo para poderla hacer, pero vamos a ir trabajando de acuerdo también a las peticiones que se hacen, ¿verdad?, en los barrios y en las colonias. Entonces, vamos a ir trabajando también con este programa. Entonces, las personas pueden solicitar este apoyo del UAS y lo requieren para poder hacer árboles en todo programado. Los árboles, los árboles que están afuera de las casas son responsabilidad de las personas, o sea, es decir, del dueño de la casa. Nuestra responsabilidad es trabajar en lo que son las áreas verdes, los jardines, los camellones. Y, de acuerdo, si hubiera alguna petición en específico, por ejemplo, ya nos ha llegado algún adulto, ¿verdad?, en plenitud que de pronto dice, es que mi árbol yo ya no alcanzo, incluso ahí también le entramos en el entendido, pues, de que la responsabilidad es de las personas o de los propietarios de esas casas o de esos predios. Pero vamos trabajando, pues, de alguna manera ordenada, sin cerrar la posibilidad de poder apoyar, pero también a algún vecino o vecino. Presidenta, ¿la facilitar, las recomendaciones para la recolección de ramas, para facilitarle a servicios públicos, la recolección de ramas, ¿qué se les recomienda a la poda? Pues, primero, que hagan la poda, ¿verdad?, sujetándose a lo que es esta programación que tenemos. Esta es una de las más importantes recomendaciones. Y otra también, bueno, pues, que si pueden, como también dejarlas como muy cerca, puede ser como un poquito de la banqueta hacia un ladito en la calle, de tal manera que no también interfieran, pues, en el tránsito de las personas que van caminando por la banqueta, pero sobre todo, pues, que podamos estar muy comunicados en caso de que haya, por ejemplo, alguna situación ya muy bien específica, también que podamos tener esa comunicación y que podamos atenderles. ¿Con cuánto tiempo se recomienda por la... Yo creo que con dos días, dos días son suficientes. También depende mucho de, a lo mejor, del árbol, ¿verdad?, porque hay quienes solamente puedan analizar ramas, hay quienes, ¿verdad?, tienen árboles, como lo referías hace un momento, que son árboles muy grandes y que entonces requieren un poco más de trabajo. Yo creo que con dos días de anticipación es tiempo suficiente como para que nosotros tengamos ya también la cantidad de ramas que se requieren para pasar precisamente y hacer esta recopilación. ¿Hay capacidad de instalar? Porque al estarmos ahí, pero en la situación de que no pueda ser una junta de propuestas en pasado y en cuanto a tiempo que sea solución a la gente de casa, pero lo que quieran, es así de su caso. Presidenta, buen día. Atendiendo la instrucción de la Presidenta, como ya lo comunicó el Secretario, desde que inició su administración, se generó el calendario de ramas y cacharros. De ahí en delante ya no se ha dejado de recoger ni un solo día a ramas y cacharros en todo el mundo. Este año no sea de excepción, donde la Presidenta nos sustituyó que se oficializara y que hiciéramos la logística de la producción de ramas y cacharros que tendrían, el cual ya lo dio con la Presidenta. En respuesta a tu comentario es decirte que tenemos cuatro cuadrillos, dos por la mañana y dos por la tarde, de lunes a sábado, entonces el tiempo de respuesta es inmediato, que mata el calendario. La recomendación, como ya lo decía la Presidenta, es dos días antes, hacer las podras, sacar sus cacharros y no va a tardar más de dos días más en que se levanta todo el polígono porque lo tenemos dividido en 18 cuadrantes. Entonces cada cuadrante abarca 6, 7 colones dependiendo qué tan grande esté cada colón. Entonces nosotros tardamos tres días en cubrir todo el polígono y no va a tardar más de tres días después de que ustedes saquen sus ramas y cacharros en que se ha tendido ese recuadro. ¿Qué tipo de cacharros van a sacar y los sacan sus colones? Cualquier tipo de cacharros nada más que no se esconde. Porque el roto pasa, ¿verdad? Pero sí, creo que ese ya necesita un manejo diferente. ¿Alguna pregunta más? Presidenta, parte de la limpieza son los lotes baldíos. ¿Se iniciará en este año con la invitación a todos los propietarios a que inicien con las limpiezas de estos lotes? ¿Se generarán multas? ¿Qué va a pasar? Así es. Se siente que también cada año empezamos nosotros a hacer precisamente este tipo de notificaciones. Hacemos una notificación por estados que eso también nos permite como ir transitando en que la población en general se dé cuenta que ya se está haciendo sobre todo esta revisión. Sabemos que por un lado ellos deben de tener la obligación de limpiar estos predios. Muchas veces no lo hacen y es entonces cuando ya entramos nosotros. La idea es la comunicación como siempre antes que la sanción. Sin embargo, sabemos que sí hay algunas personas que tienen esos lotes abandonados por muchos años y que son un riesgo muy grande para todos los vecinos y vecinas porque no solamente son los animales que pudieran pasarse ¿verdad? sino también en ocasiones pudiera ser inclusive hasta el lugar ¿verdad? donde se escondan personas que tienen conductas antisociales por eso es tan importante que lo limpiemos y reitero no solamente a la limpieza es un tema también de seguridad que tenemos que trabajar entre todas y todos. Entonces, notificación por estados se vuelve a visitar se vuelven a dejar también notificaciones de tal manera que si ya no los atiende pues entramos nosotros como ayuntamiento y con la sanción correspondiente ahora se les cobraría entonces la limpieza de los niños. Gracias, gracias.